Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Isabel, ¿por qué no nos damos la oportunidad de reanudar aquel cariño, aquel cariño que dejamos a medias? ¿Has perdido el juicio? No, 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 no estoy loco Isabel, te estoy hablando en serio, estoy, ¿sabes? ¿Estoy dispuesto a dejar a Leonor para pasar los últimos días de mi vida junto a ti? ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Por qué ese cambio tan repentino, Leonor? ¿Por qué ahora sí está aceptando esa boda? ¿Por qué accedió a pedir la mano de Valentina? Si José Miguel decidió casarse con Valentina, no tengo más remedio que aceptarlo. Pero usted no estaba de acuerdo en esa boda. Es mi único hijo, Ivana, y no puedo darle la espalda. No le creo. Usted está tramando algo y no me lo quiere decir. Ay, por favor, no digas tonterías. No, no son tonterías. Bueno, no sé a qué ven en tus reproches, Ivana. Si tú hiciste lo mismo. O por lo menos me pareció muy sincero. El brindis que hiciste por la felicidad de tu prima. No tenía alternativa. Yo vivo de Valentina. Y no puedo arriesgarme a que me eche a la calle. ¿Lo ves? Las dos tenemos razones de peso para cambiar de opinión. Según nuestros propios intereses. ¿No te parece, hijita? ¿No crees que tenemos que aprovechar antes de que sea demasiado tarde? Federico, ya es muy tarde para eso. ¿Lo dices porque me queda poco tiempo de vida? No, no. Lo digo porque tú y yo ya no somos los mismos de antes. Lo que hubo entre nosotros fue muy hermoso, pero... Por favor, Isabel, por favor. Déjame entregarte todo el amor que siempre he guardado para ti. Por favor, Federico. Por favor, te lo suplico. No insistas. No podemos regresar las maresillas del reloj. Lo nuestro... Hace muchos años que murió. Y lo único que podemos hacer... Es enterrarla. No, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Discúlpame. Pero... No me siento bien. No me siento bien. Si unimos fuerzas... Podremos separar a José Miguel de Valentina. Mejor dejemos ese tema por la paz, porque... Ahí viene mi hijo con tu prima. José Miguel... Salí a buscarte porque creo que ya es hora de irnos. Tu padre tiene que descansar. Sí, mamá. Voy a despedirme nada más de la señora Isabel. Con permiso. Vamos. ¿No vienes, Ivana? Sí, ya voy. Vieja bruja. Papá, ya nos vamos. Sí, sí, claro, claro. ¿Y mi tía? Parece que se sintió un poco indispuesta y se retiró a su recámara. Ay, qué pena. Bueno, me despides de ella, por favor, Isabel. Y le das las gracias por todas sus advenciones. Por supuesto. Sí, señora. ¿Nos vamos, hijo? Cuando gustes, mamá. Hasta pronto, hijita. Y que sigas tan linda como siempre. Es usted muy amable. Qué gusto verte, Ivana. Lo mismo digo, señora. Buenas noches, Ivana. Y me despides de tu mamá. Claro que sí. Bueno, yo también ya me voy y no olvides comentarle a Gaby lo que te dije. Sí, tuviste una excelente idea. Hasta mañana, bonita. Hasta mañana. Gracias. Nos vemos, Ivana. Que les vaya bien. Gracias. Me sorprendió mucho que aparecieras a media reunión. ¿Realmente qué te hizo cambiar de actitud? Entendí que es absurdo que me oponga que te cases con José Miguel. Caí en cuenta que ustedes realmente se aman. ¿Lo dices de corazón? Sí, Valentina. Además, no estoy dispuesta a pelear contigo por un hombre. Si él te eligió a ti, por algo será. Y no tengo más remedio que aceptarlo. Qué bueno que lo veas de esa manera. Gracias, Ivana. No tienes nada que agradecer, al contrario. ¿Sabes? Hace tiempo mi mamá me había propuesto que regresáramos a México. Y yo creo que le voy a tomar la palabra. ¿Qué? ¿No piensan estar en mi boda? Nos iríamos después de la recepción. Claro. Si tú estás de acuerdo. Recídelo tú, prima. Decidido está. No quiero perderme tu boda por nada del mundo. Y otra cosa. Nuestro cariño es más fuerte que cualquier rivalidad. Te quiero mucho, hermanita. Te quiero mucho. Buenas noches. Y felicidades. Ojalá sea verdad, Ivana. Mojarla. Ay. Por fin llegamos. Si no les molesta, yo me voy a dormir porque estoy muerta. Mamá. ¿Sí? Quiero darte las gracias por cómo te portaste en la casa de Valentina. Aunque lo dudes. Soy una mujer educada, hijo. Y como ya te he dicho, estoy en la mejor disposición de llevar una buena relación con tu novia y con toda su familia. Muchas gracias. Espérame, honor. Espérame. Ay, ¿ahora qué? Antes de que te vayas, necesito hablar contigo y con José Miguel. Bueno, ¿de qué se trata? Hoy en la tarde estuvo aquí Moisés Macotela y vino a informarme que hay varias mensualidades vencidas de la parte de la hacienda que tú hipotecaste. Ay, por Dios, Federico. No seas imprudente. Este no es el momento para hablar de esos asuntos. ¿Pero qué importa el momento, Leonor? Tenemos que solucionar el problema. De lo contrario, vamos a perder esos terrenos. Papá, papá, ¿cuánto tiempo nos da el banco para saldar el adeudo? Un mes a lo mucho, hijo. Prácticamente nada. Bueno, tal vez Valentina pueda hacerte un préstamo. No, mamá. No, yo no voy a pedirle ni un solo centavo. Entonces no sé qué vamos a hacer. La única solución es vender de una vez por todas la Casa de México. Eso nunca. Si ya te lo he dicho mil veces. No entiendo tu necedad, Federico. Pienso que podría ser nuestro regalo de bodas para José Miguel. Él necesita saldar la deuda que tú contrajiste con el banco. Y el sobrante lo puede... ¡No! ¡Mil veces no! Lo siento, Leonor. Pero la casa aún está a mi nombre. Y ya tomé la decisión de venderla. Papá. Papá. Te agradezco tu buena intención, pero... No, no, no. No quiero que esto se convierta en motivo de pleito entre mi madre y tú. Por favor, José Miguel. Acepte esa casa como... como mi regalo de bodas. y haz con ella lo que te parezca. Papá. ¿Puedo pasar? Sí, hija. Adelante. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No me hagas caso. Estoy muy sentimental. No sé si es la luna llena. Supongo que por cosas que pasaron esta noche. O por las que vendrán. ¿Pero a qué te refieres? Valentina. ¿Tú sabes que Federico está gravemente enfermo? No. No exactamente, pero... A ver, dime qué tiene. Cáncer. Está desahuciado. Ay, Dios mío. José Miguel no me había dicho que fuera algo así. Me lo supuse. Tía. Tú lo quieres mucho, ¿verdad? Sí. No solo eso, Valentina. Que Dios me perdone, pero es algo superior a mis fuerzas. A pesar de que es un hombre ajeno, amo a Federico. Y él quiere vivir sus últimos días a mi lado. ¿Dónde me irá? Ay, gracias a Dios. Todo salió bien. Sí, sí, Benita. Fue una reunión perfectísima. Ay, me van a pasar a disculpar, pero a mí lo que no me gustó, Narita, fue esa sidra con la que brindamos. Es que me hacía cosquillas en la boca y además como que le faltaba azuquitar, ¿no? Sí. No, es que no estaba dulce porque era una champaña, Ruth. ¿Me dijo, Ruth, dad? ¿Qué? ¿Así nos llevamos o qué? Ay, ¿cómo crees que te voy a decir así de feo? Esa es mi historia. Mi historia de amor con Federico Montesinos. Una hermosa historia de amor que merece un final feliz. Tía, la vida es muy corta. Y si tú lo amas, como dices, ¿qué impide que cumplas la última voluntad de don Federico? Perderlo será un gran dolor. Pero podrás vivir de los hermosos recuerdos de haber cristalizado ese amor a costa de tu propia felicidad. Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre ¿Dónde irá? Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Añorando quimeras Pero buscando siempre ¿Dónde irá? Pero buscando siempre ¿Dónde irá? Soy la dueña Soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Añorando quimeras